clasificación b15 este programa puede contener escenas de violencia adicciones sexualidad o lenguas no apto para menores de 15 años de edad hola qué tal muy buenas tardes es un placer para mí saludarles como todos los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde en este su foro de rosa mexicano yo soy daphne figueroa y estaré acompañándoles en el transcurso de esta hora junto con mi compañera tere castellanos que siempre es un placer saludar en todas las tardes de martes de rosa mexicano tere cómo te encuentras es un placer que estés de nuevo aquí conmigo bien gracias daphne aquí con gusto acompañando a rosa mexicano en esta edición debe estar igual muy interesante creo que nos deben de acompañar en casita no sé si ya comieron si están disfrutando de sus alimentos les deseamos un muy buen provecho como siempre y cuéntales más daphne de cómo que vamos a tener hoy en este programa mira tere es un placer como tú lo comentas pues saludamos a toda la gente que nos ve que no se pierde por nada esa señal siempre traemos invitados muy importantes no y de actividades dándole a conocer a la gente siempre las actividades que realizan en la capital del estado y el mineral de la reforma bueno nosotros estamos el mineral de la reforma y recordar a la gente también tere que nos puede contactar a través de nuestras diversas redes sociales en el transcurso pues de ese programa estarán apareciendo las redes sociales y le pedimos a toda la gente que nos sintonice como tú lo comentas y se encuentran pues en los sagrados alimentos que tenga usted un buen provecho recuerde también que nos puede llamar a través de nuestros números telefónicos que también estarán apareciendo en sus pantallas que nos escriban que se contacten con nosotros que la verdad es un gusto para nosotros que la gente que nos llama que nos escribe por nuestras diversas redes sociales nos diga qué es lo que quiere ver a qué quiere que traigamos aquí al al foro qué tipo de entrevistas les gustaría tener que tengamos no y y que les den a conocer las actividades ya sea de diferentes temas estuvo con nosotros la semana pasada el doctor arón vega sobre este método innovador que tiene que está manejando no en esbeltex pachuca de cómo bajar de peso no hay esta vacuna tan innovadora la vacuna y los suplementos que también nos ofreció que yo creo que son muy buena opción para que nunca perdamos igual ni la figura ni vitaminas ni todo lo necesario que tenemos que consumir diario así estará también estuvo con nosotros gema gema y yo también que nos platicaron de este evento que va a ver que se va a realizar el día 24 24 de febrero sensorial sensorial holístico perdón ya me estaba yendo la idea sensorial holístico que también invitamos a la gente que así se recuerden que pues hay muchísimas actividades lo que sí no hay son pretextos no claro siempre les tenemos aquí opciones y tratamos de que ustedes conozcan la amplia gama de de eventos y de este pues fundaciones también que pueden acercarse ya sean fundaciones empresarios deportistas artesanos escritores que el día de hoy van a estar alguien con nosotros más adelante les vamos a decir que nos va a acompañar pero recordarle Tere también que TV cable de alguien se está de manteles largos porque está de manteles largos Tere pues como siempre les decimos nuestras promociones yo creo que están para aprovecharse 100 pesitos la instalación de de su TV cable con un mes gratis y les estamos ofreciendo los 95 canales análogos los 50 de audio digital y 30 de calidad digital entonces yo creo que tienen que aprovechar esta oferta porque son 4 televisores en donde ustedes pueden ver la programación que ustedes deseen no es necesario que tengan lo mismo en todas sus pantallas entonces yo creo que deben de aprovechar para unirse a TV cable y de alguien se así es como lo comenta Tere Tere pues bueno son 95 canales de como lo comentabas de audio perdón ahí está por ahí si me puede soplar canales análogos 50 de audio y los 30 de calidad digital así de 30 de calidad digital pues recuerden son 4 televisores díganle adiós a esos aparatitos que andan en los techos volando a esas antenitas bye bye y contraten TV cable y alguien se canal 6 que tiene muy buenísima programación recordarles que nos encontramos en la parte del sur a toda la gente de mineral de la reforma que vive por aquel lado pues estamos en tulipanes forjadores y preses tu uso magisterio pueblo del venado san jose el roble y san francisco o bien se pueden comunicar a los números 7 7 1 2 14 73 0 3 o número 7 7 1 2 92 19 0 2 para que piden más información si usted tiene algún amigo algún familiar no sé su novio su novio su novia lo que usted tenga por allá que vive y que no quiere que se pierda la programación de TV cable y alguien se pues bueno llame ya y marque a los números telefónicos que les acabamos de dar o que bien estarán apareciendo en su pantalla para más información recuerden que son doscientos perdón que recuerden que son cuatro televisores y solo va a pagar cien pesitos por la instalación y un mes gratis que más quiera toda la gente que nos está viendo recuerden que TV cable y de alguien se es tecnología a su alcance y ahora sí pasamos a más información te déjame comentarte que el día de hoy pues vamos a tener invitados de lujo no como siempre lo comentamos eh Rosa mexicano se encarga de traer siempre las mejores entrevistas las mejores actividades eh invitar también a todos aquellos que tengan alguna empresa que quieran dar a conocer que formen parte de la gran familia de patrocinadores que que formen de la perdón de la gran familia de patrocinadores de TV cable y alguien se canal si recuerden que pues aquí siempre seamos trabajamos con profesionalismo y con calidad el día de hoy ahora sí Tere pasamos a la información a quienes nos van a acompañar en esta tarde bueno en entrevista eh con nosotros en la primera parte estará Mireya Molina Mireya Molina líder de multinivel Zouro Joyas dejando huella idalguense que pertenecen a la fundación Impulso Rosa eh pues que ya ven manejando anteriormente eh pues no te tocaba a ti todavía Tere no me acompañabas no 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 tenía la fortuna de que estuvieras aquí en el programa compartiendo conmigo pero déjame que eh comentarte que la fundación Impulso Rosa, pues se encarga del empoderamiento de la mujer, ¿no? Entonces, pues por segunda vez, realizó el encuentro Networking Multinivel que, pues, participan como 10 empresas, ya sea Amwe, Mary Kay, este Shellona, ven muchas empresas Natura, reconocidas para acercar a estas mujeres y que logren este empoderamiento económico sin necesidad de descuidar a su familia. Entonces, Mireia viene con nosotros a platicarnos su experiencia y a contarnos sobre la empresa de la que ella forma parte, ¿no? Claro, siempre es un gusto recibir a Impulso Rosa y saber cómo están apoyando a las mujeres, saber toda esta labor que hacen por conectar todas las marcas que a veces pensamos que son rivales pero ellas tienen toda esta unión y fuerza que impulsa a todas las mujeres de... del Estado. Ajá, que se encuentran en casa y a veces no quieren o no pueden. Y en nuestra segunda parte Tere, platícale a la gente quién va a estar que es un orgullo para mí que... que... pues es... Personas como ellas estén aquí con nosotros. Claro, son Producciones Anro, es la maestra Ruth Roca Martínez y Rodolfo Anaya Rivera. Ellos se dedican a hacer diversos... diversos... este... producciones este... para niños como los títeres también crean cuentos escriben él también es dibujante creo que son unos personajes muy interesantes que nos pueden este... brindar mucho ahorita en este programa así que quédense con nosotros. Así es Tere, pues es un placer para mí pues darle la bienvenida a toda la gente que nos apoya que ve TV Cali Alguense Canal 6 que no se pierde la programación recordar de nuestra programación Tere pues espero que ya te hayas acoplado un poquito lo que tenemos aquí, espero que te hayas sentido muy bien con nosotros pero... pues ¿qué es la programación TV Cali Alguense? Pues tenemos a las 7 de la noche todos los días Informativo Hidalguense no se lo pierdan con las noticias siempre actualizadas también nos acompaña Sila los lunes en su otra... en mi otra versión Sila, el son de la banda el son de la banda y pues aquí nosotros Rosa Mexicano que estamos todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde nos pueden acompañar y los viernes tenemos a nuestro compañero Juan Carlos Santamaría en el programa CUNA HGO aquí nacen los campeones porque así lo dice él ¿no? y de 7 a 7 y media pues claro nuestro compañero Norberto Orduño con las mejores noticias nacionales estatales e internacionales así que no se puede perder la información porque terminando este programa sigue mi compañero con todo lo que le comentamos ¿no? Bueno pues es así como damos paso a la misma información es un placer para mí saludarlos a todos ustedes junto con mi compañera Tere Castellanos y es así como damos inicio a una emisión más de Rosa Mexicano hoy tenemos medicamentos para todos los 16 hospitales de los servicios de salud cuentan con un abasto superior al 90% de las medicinas y material de curación que necesitas el gobierno de Hidalgo trabaja por tu salud y la de tu familia cumplimos contigo medicamentos para todos Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable Hidalguense una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo cuyo lema es tecnología a tu alcance buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel que incluye líneas de fibra óptica contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia comprometidos en brindarle el mejor servicio le ofrecemos los mejores planes publicitarios buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas con un costo muy atractivo adicionalmente le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar cultural deportivo infantil películas y musicales gracias a esto el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés canal 6 de tv cable hidalguense hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de hidalgo además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo tv cable hidalguense venezolanos donde se arraste cuando se arraste y ha lluvia su e se en un lugar en un lugar en un lugar para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así es. Adelante. Gracias. 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 Tanto trabajo que requieren. Así es que ya hemos tenido la oportunidad de estar con artesanas que nos han explicado y que también la fundación nos ha llevado hasta esos rincones del bello estado de Hidalgo para darle a conocer a la gente la gran labor que realizan estas manos hidalguenses. Pero ahora, ¿cuáles son los productos que están dentro de Souro? Bueno, dentro de Souro, como les mencionaba, dentro del catálogo encontramos los productos generales, desde broqueles, anillos, pulseras, arracadas, juegos, collares, y dentro de la línea artesanal tenemos igualmente aretes, gargantillas, anillos, y ahorita nos encontramos en el lanzamiento del prendedor, fortalentes, y de la pulsera. Están súper padres que ya tuve la oportunidad de verlos, y si la camarita me hace el favor de estar pasando de repente algunas tomas de ellos, pues sería genial para que la gente los conozca un poquito más de cerca y vea que son elaborados de muy buena calidad, ¿no? Sí, claro, están bordados precisamente por artesanas de Tenango de Doria, y el ensamblado se hace aquí en Pachuca, por medio de un baño de chapador, es por eso que son de buena calidad. ¿Cómo deciden formar parte de Impulso Rosa? ¿Cómo decidimos formar parte de Impulso Rosa? Bueno, en este caso, ¿tú cómo decides que tuviste un enlace por ahí? Sí, exactamente, bueno, pues ahí la licenciada Itzel Zarate me hizo el favor de presentarme a la maestra Citlaly Jaramillo, yo ya estaba interesada en meter primero la parte artesanal, no me habían comentado que tenían la parte de multinivel, sino es que hasta el evento que hubo el sábado pasado, del segundo encuentro de networking, fue que yo me enteré que había un multinivel, y ellas tampoco sabían que yo tenía un multinivel, es por eso que me invitan a ya ser parte de Impulso Rosa por ambas partes. Oye, pero está súper padre, porque bueno, ellas nos imaginaban que tú venías en dos, en uno, ¿no? Así que está súper padre, porque traes la parte artesanal y traes la parte del catálogo como multinivel que es Sour. Ahora, Marbella, si nos puedes platicar un poco, ¿tú qué has tenido la experiencia de manejar y de vender estos productos? ¿Cuáles son los beneficios que otorgas Sour? Mira, bueno, para empezar, ahora sí que es tu propio negocio, tú elige las piezas que quieras comercializar, tenemos ahora sí que distintas formas que tú puedas empezar con tu negocio, puedes adquirir solo el catálogo, tenemos igual lo que es un kit inicial de inscripción que tiene un valor de 500 pesos, en el cual te incluye tu catálogo, una cuponera y una manta o un maestrario en donde tú puedes acomodar tus productos. Aparte, bueno, también tenemos ofertas, les ofrecemos promociones en días especiales, como es 14 de febrero, 10 de mayo, navidad, que son fechas que para nosotros, como tanto para ellas, son muy importantes, entonces le damos lo que es alguna promoción, algún regalo, que ellas igual pueden aprovechar, pueden hacer el regalo a sus clientes y pues de esta manera ambas empresas, tanto nosotros como ellos, pues satisfacemos a nuestros clientes. Marbella, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción dentro de este negocio? Pues ver el crecimiento que ha tenido, en sí tenemos, como lo comentaba Mire, más o menos como un año de que se cambió el formato y poco a poco hemos crecido en cuanto al número de, ahora sí que de clientas que tenemos y lo que más me impacta es las ganas de emprender de las personas. Tenemos, bueno, nuestro principal mercado son mujeres, pero también ya contamos con hombres empresarios en este ramo de la joyería, que normalmente se caracteriza que solo es como para mujeres, pero también tenemos clientes que son varones, que se dedican a la venta de la joyería y también en cuanto a la edad, nunca es tarde para iniciar tu negocio y bueno, he de presumir que igual tenemos una clienta que tiene, no sé cuántos, 14, 15 años, entonces que le está yendo muy bien con sus ventas, aparte de tener obviamente el apoyo de sus papás, ella continúa en la escuela, pero igual a tan temprana edad que ya pueda iniciar con su negocio. Eso es lo que a mí en lo personal me satisface, el poder apoyar a este tipo de personas. Y lo mejor de todo, que no tienen que descuidar sus actividades, ya sea uno como estudiante, ya sea como ama de casa o profesioniza tu trabajo. En tu caso, Mireia, ¿cuál es tu mayor satisfacción de pertenecer a una empresa que empezó, comenzó desde el núcleo familiar? Pues yo creo que esa es mi mayor satisfacción, el decir que es empresa familiar, que sigo con el legado familiar y que aparte estoy apoyando a la economía de mi estado, principalmente esa es la satisfacción. Ahora, ¿por qué recomendarías a la gente, a las mujeres, ya sean mujeres y hombres? Porque entre la fundación y ahorita que ya de tanto éxito que han tenido, ya aceptan mujeres y hombres. ¿Por qué recomendarías que formen parte de la fundación y en este caso que se inscriben en alguno de los multiniveles? Pero bueno, en este caso, ¿cómo es seguro? Pues recomendaría que se acercaran a la fundación, ya que brinda apoyo, tanto más a mujeres y pues pueden formar parte ya sea de los multiniveles o de la parte artesanal que siendo, bueno, lo encuentra dentro de su tienda. ¿Por qué recomendarías, Marbella? Pues igual, ¿no? Impulso Rosa yo creo que es una gran plataforma en donde tanto empresarias como empresarios pueden ofrecer sus productos y tiene un mayor alcance en lo que es en nuestro estado y podemos igual tener otro... ¿Ingreso? Otro ingreso, exacto. Ingreso de aquí. Mireia, cuéntanos, ¿dónde podemos contactarlos, tus redes, dónde pueden acercarse para comprarte o para asociarse también contigo y esta empresa? Claro que sí. Bueno, tenemos una página de Facebook, se llama Sobro Joyas, también estamos en el teléfono 71-688-1499 y la venta de la parte artesanal ya está en IDARTE, también lo pueden encontrar en la tienda del reloj, también lo pueden encontrar en la tienda de la fundación de Impulso Rosa y, bueno, ahí también tenemos una tienda en línea, sobrojoyas.com. Ahí está, para toda la gente, chicas, para que los visiten, chicas, para finalizar algún mensaje que le quieran decir a nuestro público de Rosa Mexicano. Pues que se acerquen, que si tienen un sueño por cumplir, pues que no dejen que solo sea un sueño, sino que vayan por él y si es el iniciar su propio negocio, pues los multiniveles son una buena opción para hacer. Marbella. Bueno, igual que se acerquen con nosotros a cualquier empresa que nos trae Impulso Rosa, nosotros como empresa les ofrecemos las mejores opciones para que puedan iniciar su propio negocio. Bueno, con esto nos despedimos de este bloque, chicas, muchas gracias por acompañarnos, esperemos que tengan, sigan teniendo mucho éxito y que los visiten. Sí, sí, es un placer tenerles con nosotros. Gracias. Vamos a un corte promocional y regresamos con más de Rosa Mexicana. ¡Gracias! 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 Hace más en www.manosindigenascalidadmexicana.com CDI Gobierno de la República Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable Hidalguense, una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo, cuyo lema es tecnología a tu alcance, buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia, comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas, con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguense. The Cable Hidalguense. ¡Suscríbete al canal! 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 madera, o sea, nuestro trabajo es enorme, es muy, muy variado y es mucho. Bastante trabajo. Entonces, cuéntenos, maestra, nos dice que tienen mucha variedad de trabajo, cuéntenos esta diversidad de trabajo a la que se dedican, o sea, aparte de los títeres. Bueno, antes que nada, déjenme decirles que quien me enseñó a coser en la máquina fue Rodolfo, porque yo no sabía coser. Un día me dicen las hijas, no queremos máquina aquí en la sala, porque las máquinas antes eran ruido, el mueble y todo. Entonces, pues, presenté la oportunidad y dije, ¿cómo no va a haber máquina en la sala y sobre la mesa? La que tenemos es una máquina casera, muy práctica y regresando a la diversidad de productos, tenemos desde el material didáctico de madera que algunas cosas comercializamos honestamente, otras las produce Rodolfo. En cuanto a los caballitos de palo, una servidora hace las cabezas, Rodolfo hace las patitas con las llantitas y hacemos muñecas indígenas, totalmente cerradas y los títeres. En este mundo de los títeres trabajamos lo que son los cuentos clásicos, Alicia en el País de las Maravillas, Blancanieves y los Enanos. Aquí traemos los dos personajes principales de Pinocho y el Hada Azul, donde con esos personajes transmitimos, ¿verdad?, la construcción de valores, el valor del amor, de la honestidad, con el antivalor que es la mentira. Ahora, otras de las cosas, bueno, ustedes son creadores y escritores, ¿no?, también elaboran, realizan cuentos, platíquenos. Actualmente se dedican a eso también, ¿verdad, maestra? Sí, desde que iniciamos con este proyecto de los títeres, la idea principal fue elaboración de los guiones. ¿Por qué los guiones? A través de la larga trayectoria como docente, soy maestra jubilada, iniciamos, por ejemplo, había una necesidad de que los niños entendieran por qué la salud es primordial. Por lo tanto, creamos un cuento que se llama Juanito en el parque, donde Juanito come chicharrones, baja y sube ante el calor, ante el sol, sin gorra, pero Juanito no le gusta vacunarse. Entonces, para apoyar esa parte de salud y esa parte de campañas de vacunación surge este cuento. ¡Adelante! Tenemos también el cuento de Cuidemos el Medio Ambiente, donde Almendrita, Juanito, la señora Alma, el señor Felipe, hacen, los niños empiezan a ver alrededor y dicen, este no es el mundo que yo conozco, yo nada más conozco los pajaritos a través de estampas, conozco mariposas, flores, árboles, pero porque mis papás me cuentan que todo el mundo, que todo el contexto era bonito. ¿Qué hacen los niños? Empiezan a realizar campañas de reforestación, empiezan a solicitar a los padres de familia, a los señores que vayan a afinar sus carros, a ponerlos al... y es un cuento que dio mucho éxito en las escuelas, en teatros del pueblo, en diferentes estados donde nos estuvieron invitando. Entonces, ¿el tipo de cuentos que ustedes hacen se le podría llamar didácticos, con moraleja? ¿Cuál es el tipo? Perfectamente, y es una gran pregunta que se me estaba pasando. Los guiones que escribo son precisamente apegados a la realidad, ¿sí? La realidad que viven los niños debe de ser contada tal y como es. A veces se le pone un poquito de fantasía como el cuento de Juanito el valiente, donde la niña se va a la orilla del río y un cocodrilo le atrapa el vestido y Juanito el valiente trata de buscar a su amiguita y sensibiliza al cocodrilo para que la regrese a la orilla del río, ¿sí? Son cuentos que desde el momento que está uno escribiéndolo, está uno fantaseando, desde el momento que está uno haciendo un títere, la imaginación ya vuela, ya se imagina por dónde está y lo más emocionante es cuando llega un niño y adquiere un títere porque dice, wow, esto realmente sí gusta. Ahora, le pedimos a la cámara si nos puede hacer el favor de mostrar un poco lo que realiza la maestra y el señor Rodolfo. Quisiera saber también en lo que la cámara hace, este tipo de aspectos, que nos platique cuánto tardan ustedes en elaborar, en escribir un cuento. Aquí va a parecer algo ilusorio, cursi, pero cuando escribo los guiones debe de estar Rodolfo pasando y pasando y pasando frente a mí, porque como que es motivo de inspiración. Parece mentira que a mi edad todavía continúe así. Me recordó, la verdad, perdón que lo interrumpo, pero es como cuando Rodolfo, para usted Rodolfo, ¿no? Cuando Pinocho igual era el motivo de inspiración para que cada hora un poco más de títere, ¿no? De esos que tanto aquí le contaron el cuento de Pinocho. Y lo que usted me está comentando, pues es igual, ¿no? Usted ve a su esposo en la elaboración que forma parte de este gran equipo que transportan, ¿no? A tantos niños. ¿Cómo se siente usted, señor Rodolfo, que su esposa le diga que para usted es un motivo de inspiración y que hacen un gran equipo para elaborar ese material? Sí, de hecho, ella es la que escribe, la de la idea, y yo únicamente voy tratando de corregir en lo que puedo, ¿verdad? Que no me parece alguna palabra, o no me parece algún texto, mira, mejor cámbialo por esto u otro. O sea, creo que entre los dos hacemos ese cuento. La mancuerno perfecta. Sí, 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 también, también. Y este, pero trabajamos juntos, siempre hemos estado juntos, nunca ha habido distanciamientos, peleas de trabajo, muchas, porque yo soy muy perfeccionista y ella en su momento dice, pues a mí así me gusta y nada más. Pero no, porque va al público, porque va a la mesa de ventas, porque va a la presentación ante el público. Entonces, es necesario hacerlo mejor. Qué bonito escuchar estas palabras, la verdad que sus hijos, sus hijas, han de estar orgullosos de tener, pues, unos padres tan creativos, ¿no?, y que transportan valores, que transmiten valores a muchos niños de aquí del estado de Hidalgo. Para usted, ¿cuál es la mayor satisfacción que siente para los dos? Bueno, empezamos con el señor Rodolfo, que tiene el micrófono. ¿Cuál es la mayor satisfacción que siente al ver tantos tíderes elaborados y que, como lo comenta la maestra, desde que los están elaborando, ustedes ya se imaginan, ella ya está escribiendo en su mente un cuento. Sí, bueno, la mayor satisfacción, son muchas las satisfacciones. Sinceramente, estos muñequitos nos han dado mucho, muchas satisfacciones. Ella ha andado por muchos estados, dando conferencias, cursos, yo apoyándola desde aquí también, mientras ella anda afuera, por su grado de trabajo como maestra. Ella perteneció al Sindicato Nacional de Maestros, al Grupo Técnico Pedagógico y a través del mismo, trascendió. Y los muñequitos también, los muñequitos, una satisfacción muy grande es que han salido hasta el extranjero. ¡Wow! Han salido a lo más lejos, ha sido, ¿cómo se llama? Bagdad, Bagdad, Estados Unidos, Canadá, Barcelona, a varios lugares, a varios países. Y eso para nosotros ha sido de gran satisfacción, porque nosotros los elaboramos, que nosotros los creamos. No, 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 perdón, continúe. No, el asunto es de que, pues también a través de lo mismo, pues creo que nos ayudaron a la manutención de las hijas. Gracias a esto, sus hijas a lo mejor ya son unas profesionistas como ustedes. Son profesionistas todas, tenemos una de medios de comunicación, una contadora y este, Pamela, que es este, en intervención educativa, y pues son satisfacciones. ¿Qué mayor satisfacción? Maestra, para usted, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? La mayor satisfacción es haber visto en un momento pasado, a las, tenemos tres hijas, a las hijas, en el taller de los títeres, a los novios, ahí veíamos que no se podían dar, chicos, porque, porque, pues las manos estaban súper ocupadas. Con eso, a raíz de que Rodolfo se queda sin empleo, en el 94, empieza Diosito a mandarnos estos nuevos limones, de los cuales surge esta rica limonada. Y las hijas a ponerse las pilas y tenían junto a ellas una libretita donde anotaban cuántos cortes hacían de fundas, de caras, de manitas, papá y mamá cosíamos, uno de los novios armaba porque tenía la facilidad. Esa fue la mayor, mayor, mayor satisfacción que me han dado los títeres. Y después, al salir a la venta, pues, con estos mismos recursos económicos pudimos hacernos de un carro. ¡Wow! Lo que quiero dar a entender es que todas las familias pueden empezar a hacer algo, alguna creación para que salgan adelante en su nivel socioeconómico. Ahora, comentaban también que realizan un poco de talleres, bueno, realizan talleres, más actividades, ¿cuál es un tipo de talleres que realizan? El taller que se realiza es el de los títeres, en el cual trabajamos lo teórico-metodológico, dependiendo para qué público vaya. Si van para educadoras, pues trabajamos los campos formativos, las competencias. Si van para primaria, trabajamos también todo lo que son los proyectos que ellos mantienen en su programa. Si va para secundaria, dependiendo el nivel o hasta para universidad, depende del nivel, es el enfoque que les damos a los muñecos. Y el taller consta de lo teórico-metodológico, la elaboración de los personajes en todas sus técnicas, varilla, bocones, la clasificación de lo que le llamamos mopets, este que traigo en la mano que son de fundas, los de guante que tienen un cuento completo, en fin, todos, todos. También ahí damos la manipulación de los títeres, cómo debe de ser, que no surjan, que no se hundan, que siempre salgan de las orillas de extremo a extremo del escenario. Se trabaja también la elaboración de escenografías y, en fin, la puesta en escena de los guiones elaborados por el público. Bueno, y cuéntenos, ¿dónde pueden adquirir uno de sus cuentos o uno de sus títeres para las personas que están interesadas? Pues, si gustan, llamando al 771-110-0861 y nosotros inmediatamente se los llevamos a su domicilio. Ahí está, para toda la gente que nos está viendo, si puede repetir el número, maestra. 771-110-0861. O estamos en los eventos, en la Feria de Pachuca, ahorita acabamos de estar en el Ben... Ben Gurion. Ben Gurion. Luego nos vamos a diferentes parques, en fin, ya hay personas que nos conocen, nos buscan y si quieren algún personaje en especial, Rodolfo lo diseña y yo lo cozo. Ahí está, les agradecemos bastante, yo sé que tiene muchísimo éxito y la verdad nos llena de bastante orgullo que dos personas, bueno, usted nos comentaba antes de salir a entrevista que es de Campeche, pero bueno, ya la adoptamos, ya es idealguense, bueno, yo tampoco soy de aquí, pero bueno, es parte de... nos adoptan. Y el señor Rodolfo, que es 100% idealguense, orgullosamente, que hayan estado aquí con nosotros y que nos hayan compartido pues esa gran labor que realizan tanto esas manitas que Dios les dio y esa creatividad que usted tanto tiene y la plasma en los libros, ¿no? Así es y esperemos que el programa Rosa Mexicano, acertadamente su nombre tan popular, pues continúe teniendo todos los éxitos que se les augura. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por los buenos deseos. Pues bueno, es así como terminamos este espacio de entrevistas de Rosa Mexicano, vamos a un corte promocional y regresamos a la parte final de su programa, no se despeguen. Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable Hidalguense, una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo, cuyo lema es Tecnología a tu alcance, buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel, que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia, comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas, con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense, hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguense. TV Cable Hidalguense. TV Cable Hidalguense. Hoy ya estamos de regreso ya en la parte final, la parte que casi no nos gusta porque nos tenemos que despedir, Tere, pero bueno, es parte del show, ¿no? Sí, estuvimos un muy buen programa, unos invitados que nos dejaron mucho para la imaginación y también para este tipo de empresas. Hay que apoyar, hay que apoyar el talento de Hidalguense. Y bueno, la maestra Rudy y el señor Rodolfo son ejemplo de cuando se quiere algo, un sueño y con el apoyo de la familia se puede lograr, ¿no? Y bueno, Mireia y Marbella, ¿qué decir, no? De empezar con una empresa, ya es una empresa totalmente multidiver, que ayudará a muchas mujeres hidalguenses. Así es. Y pues bueno, como lo comentaba Mireia, estuvimos en el Networking, segundo encuentro Networking Multinivel de la Fundación Impulso Rosa. Nos lanzamos este fin de semana y esto fue lo que se vivió. Vamos a verlo. Una vez más, con gran éxito, la Fundación Impulso Rosa llevó a cabo el segundo encuentro Networking Multinivel con la finalidad de que mujeres hidalguenses conozcan un poco más sobre la industria de network marketing que ha generado a nivel mundial 80 mil millones de dólares, ya que ofrece todo aquello que todo ser humano anhela, libertad personal y financiera a través de un negocio. El segundo encuentro para conocer esta industria en la capital del estado trajo más de 700 visitantes, un evento que contó con la presencia de empresas internacionales con una gran gama de productos de alta calidad. Amway, Mary Kane, Jambal, Doterra, Shellona Bell, Nice, Christian Life, Avon, Cherry, Ori Flame, Tupperware, Natura, todas con una propuesta de convertir a más personas en líderes empresarios, generando grandes oportunidades y un nuevo espíritu de libertad, en donde cada individuo es dueño del trabajo específico que realiza, excelentes conferencias de diversos temas, talleres y demostraciones que pueden ser el inicio de muchas historias de emprendimiento exitoso en la ciudad. Pues ahí estuvo, ¿cómo ves? Más de 10 empresas, Sandwich, Shellona Bell, Nice, Christian Life. Muchas opciones para las mujeres que quieran comenzar un negocio y también apoyarse en la economía familiar. De su casa, ya tanto, pues, si tiene algún trabajo, sin descuidar el trabajo, si es ama de casa, sin descuidar su hogar, y si es estudiante, pues, sin descuidar los estudios. Pues, pues, ahí está esta información, esperamos muy pronto saber más de ellas y que vengan, pues, aquí en el programa de Rosa Mexicano. Bueno, pues, es así, como llegamos a la parte final, pero antes recordar a la gente que TV Cali Elguense se encuentra de manteles largos, ¿por qué? Tere, comentárselo a todos los que nos están viendo. Pues, por nuestra promoción que va desde 100 pesos la instalación y con un mes gratis, ya incluye. Tenemos 95 canales análogos, 50 de audio digital y 30 de calidad digital. Nos podemos encontrar en el sur, acá en Mineral de la Reforma, díles. Así es, Tere, déjame comentarte que nos encontramos en la parte del sur, si usted tiene un familiar, amigo, vecino, lo que, bueno, por ahí se le, novia, novio, tío, tía, lo que usted, bueno, tenga por ahí cerca de toda la parte del sur, que se contacte a los números telefónicos, 771-214-7303 o 771-292-1902 y nos encontramos en la parte del sur, que son Tulipanes, Forjadores, Cipreses, Tuzos, Magisterio, Pueblo del Venado, San José, El Roble y San Francisco. Recuerden, TV Cali Elguense, Tecnología a tu alcance, solamente pagarán 100 pesos por la instalación y un mes gratis. Recuerden contactarnos a través de nuestras diversas redes sociales, TV Cali Elguense, Canal 6 en Facebook y en Twitter, TV-Bajo y Elguense. Así como nos despedimos de una emisión más de Rosa Mexicano. Yo soy Dafne Figueroa y mi compañera Tere Castellano. Nos vemos hasta la próxima.